Bueno, pues ya llegué. Este es el Mercado del Calvario. Bueno, olvidaros de Froy. Este es el edificio. Un edificio muy grande, como podéis ver. Y vamos a entrar. Y vamos a ver... ¿Con qué nos encontramos? Vamos para allá. Vamos aquí. La gente cuando te ve con una cámara, todo el mundo se queda mirando. Pensando, ¿qué hace? Pues nada, grabar. Una cámara que graba. ¡Uy! ¡Qué barbaridad de gente! Fijaros. ¡Chilísima gente! Bueno, pues vamos a empezar. Tenemos puestos de frutas. Tenemos puestos, pues mira. Antonio Charcutería. Con quesos, todo tipo de embutidos. Bueno, una maravilla. Y fijaros qué pescados. No le importa que esta que grabe los pescados, ¿verdad? No le importa. Gracias. ¡Gracias! ¡Bien, bien! ¡Muy bien! ¡Mira cuánto pesa! ¡Muy bien! Pues mira, tenemos... ¡Fijaros! ¡Qué gallos! ¡Qué maravillosos gallos! ¡A ver, así las dos! ¡Las dos! ¡Ay, las huevas! Aquí tenemos huevas de merlusa, que antes de irme voy a comprar, porque me apasionan cociditas. Mucho cuidado si las queréis hacer en casa. Tienes que cogerlas en agua, con sal, un poquito de aceite, laurel. Y no las pinchéis, porque como rompáis la membrana que tienen, que es fina, 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 se os deshacen en el agua. Y el tiempo de cocción es muy poquito, unos 5 o 6 minutos las apartáis, las dejáis en fría, y luego las podéis acompañar con unas patatas cocidas, aceite y vinagre. Aquí tenemos chifirones, ¡qué delicia! Que seguro que son de anzuelo. ¡Y las ragadas también! Bueno, me dicen las ragadas, me dice la señora las ragadas, claro, de merluza, las huevas de merluza. ¡Mira qué rapante, mira qué rapante! Ya saqué también los rapantes, que son espectaculares. ¡Lo mejor están vivos aquí en el canal! ¡No, hombre, por favor! ¡Parece un palo! Y aquí debemos fijaros que es su espina. Bueno, sepia, pero qué maldita. ¡Le saco la espina! ¡Le saco la espina! Sí, su tinta, vamos. Estos berberetos, bueno, el tamaño de estos berberetos, yo dije que no encontrarlos en Madrid, no es por nada. ¡Ay, en Madrid! ¡Ay, bueno! Bueno, en Madrid también hay cosas muy buenas, pero bueno, como en el Mercado del Calvario, no. Vamos a seguir. Y aquí tenemos el pez San Pedro, creo que es este, de San Pedro, ¿no? ¿El pez San Pedro es? Sí, San Pedro y el niño es lo mismo. ¡Ay, bueno! El pez San Pedro es lo mismo. La almeja, la babosa, la japónica y la chila. Las almejas. Sí, sí, almejas tienen la marinera, la japónica, que la japónica se suele utilizar sobre todo en los restaurantes italianos para hacer la pasta y todo esto. Bueno, aquí tenemos chicharros. A ver qué más, qué más. Estos son... La soviña. Pijaros la soviña. Bueno, además, o parrocha. Soviño o parrocha. Y fijaros además el brillo que tienen. Cómo se pierden. Y aquí tenemos rapes. Rapantitos. No es molesta, ¿eh, señora? Aquí rapantes. ¿Y qué más? Bueno, aquí la almeja rubia para hacer la marinera. Bueno, bueno, ideales. Aquí tenemos pulpo. ¡Qué pulpo! ¡Qué color! ¡Madre mía! Bueno, pues vamos a seguir. Gracias. Nada. Todas, gracias. Bueno, pues seguimos por aquí. No le importa qué grave, ¿no? Bueno, tenemos el rapante. Bueno, bueno, fijaros. Qué chocos. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué más chicharros tremendos. Muy bonitos, muy grandes. Tenemos pescadilla también, muy bonita. Salmón. No podía faltar. Unos rapantitos. Rapantitos no, perdón, rapes. Muchos, muchos rapantes, que también se le conoce como gallo. Más merlusa. Unos besugos pequeñitos. Es un tamaño de ración. Ya tenéis aquí. Más chipirones, más huevas. Así que vamos a irnos por aquí. Os voy a enseñar cómo reemplazarlos. Es un mercado maravilloso. Y aquí detrás tenemos, pues, a ver, la carnicería de Maluca. Y a ver qué tiene la carnicería de Maluca. Pues fijaros, por este lado tenemos todo lo que nosotros, los gallegos, utilizamos para hacer el maravilloso cocido gallego. O en el botón. Pero en este caso es para cocinar. Tienes la costilla, que está salada. Aquí hay que desalarla, como ya os he dicho en más de una ocasión, pues lo que hay es el cocido. Tenéis la oreja. Tenemos cocino al ensalado. Tenemos el maravilloso hueso de Soán, que no es más que la columna del cerdo. Es este hueso fantástico, que una vez he cogido, pues su carne es deliciosa. Tenemos, pues, las pezuñas del cerdo. Y aquí tenemos lo que es el cocino, pero ya fresco. Tenemos muchísimo pollo, bueno, todo el tema de pollos, que no lo vamos a pasar porque no tiene ninguna ciencia. Y muchísimas carnes rojas, como podéis ver aquí. Hay carne roja maravillosa. Ojo, fijaros qué piezas, qué brillos tienen, la rabadilla, jarrete, solomillo. Bueno, bueno, fijaros la cantidad. A ver si la señora me dice que la mariza, nada, nada. Está viendo cómo le cortan carne ahora. Fijaros la cantidad de costillas que tienen colgadas. Aquí tenemos el rabo de ternera, que también lo tienen colgado. Hígado, hígado, que tenemos para hacer los callos, lo que es la tripa. Aquí la tenéis, más pezando, hígado fresco. Bueno, aquí hay de todo. ¡Buenos días! Pues fijaros, voy a ir a ver más pescado porque me apetece encontrar un puesto. Aquí lo tengo, donde haya marisco. Me preparo y seguimos grabando.